Está ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. ¡Necesito luz! ¡Ahí está! ¡Acaba con ella! ¡Ajá! 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 ¡Buenos! ¡Suscríbete! 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 ¡No vas a detenerme! ¡No vas a detenerme! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sube, vamos! ¡Venga! ¡Ve con Rod! ¡Yo iré luego! ¡Y no subáis al helicóptero! ¡Hazme caso! ¡Tienes que confiar en mí! ¡Vete! 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 ¡Ve! ¡Aplausos y abuelos! ¡Ve! ¡Valeo! ¡Venebat, ve! ¡Alar! ¡No más más!